¿Es posible prever una erupción o cuando menos conocer que va a haber una erupción del volcán? Por ejemplo, ya se tienen modelos de comportamiento del volcán de fuego, a través precisamente del recuento histórico. Se sabe que hay ciertos periodos donde tiene más actividad y se forma un domo en el cráter. Y en función del comportamiento del domo, digamos, es la cercanía de la erupción, en términos generales. Lo han trabajado mucho, pues lo trabajó el padre Arreola, Severo Díaz y otros personajes de Jalisco. Y particularmente la gente de la UNAM, del Instituto de Geología y Geofísica. Y en los últimos años, la gente del Observatorio Vulcanológico de Colima. Entonces ya se tienen monitoreos, se tienen indicadores. Se sabe que ante una eventualidad, pues aumenta la sismicidad. Cierto tipo de sismicidad aumentan ciertos valores de emisión de gases, ciertos valores de deformación. Incluso la observación directa también dice mucho el comportamiento del domo en el cráter. Entonces, en el caso del volcán de fuego, se tiene una buena cantidad de información. Y aparte se tiene equipo por parte de las unidades estatales de protección civil de Colima y de Jalisco. Y lo están monitoreando constantemente. De hecho, hay un observatorio de la unidad estatal en la parte alta del de nieve. Ahí permanentemente lo están observando. Y eso da la certeza de que ante una eventualidad, pues puede haber una reacción inmediata. Sobre todo para que la gente que está en las zonas de mayor peligro, que son las barrancas, y en Ciudad Guzmán, que es donde generalmente cae la ceniza, pues pueda haber una reacción inmediata y que la gente no se vea afectada mayormente. Ya estamos más preparados. Sí, en el caso del volcán, estamos bastante, estamos bien preparados. Bien, otra cosa, te invito a que vayamos a Zapopan. En Zapopan aparecieron unas grietas, no de ahora, sino de hace ya bastante tiempo. Dinos de qué se trata. ¿Qué es eso de esas grietas que se están abriendo en este pacto? Mira, nosotros empezamos a estudiar las grietas, las del 86. Yo cuando apenas me incorporaba al Instituto de Geografía, a invitación del doctor Enrique Estrada Fagodón, aparecieron unas grietas en la zona de Santa Lucía. Y ahí empezamos a estudiarlas para ver su comportamiento. Y pasaron los años y volvieron a aparecer las famosas del Estipa, porque fueron grietas enormes, ¿no? De más de un kilómetro de longitud y como hasta 23 metros de anchura y como 18 metros de profundidad. Y fueron famosas desafortunadamente porque ahí murió un bombero. Y a partir de ahí nosotros nos abocamos a estudiar el fenómeno, ¿no? Y entonces lo que hicimos es, bueno, es algo excepcional, es algo que ha ocurrido solo una vez o ha ocurrido en otras ocasiones. Y nos fuimos un poco a la parte histórica, ¿no? Para nosotros es muy importante entender si los fenómenos se han presentado en algunas otras ocasiones. Y nos dimos cuenta, pues, que el Valle de Tezistán, pues, es proclive la generación de ese tipo de fenómenos de agrietamiento. Y nosotros tenemos documentado alrededor de unos 16 eventos de agrietamiento importantes en los últimos 70 años. Los hemos encontrado en las inmediaciones de la catedral, bueno, del centro histórico, en la zona del Profundo, en la zona de La Tosanía, en la zona de Santa Margarita, en la zona de la base aérea. Y en los últimos años los encontramos en la zona de Nestipac, Santa Lucía. Entonces es un fenómeno recurrente que está directamente vinculado con el tema de las condiciones del sitio. Es decir, la geología, el acuífero y el agua que se concentra sobre zonas de líneas preferenciales. Sabemos que la POMES son valles muy ricos en agua, ¿no? Porque se inflica la mayor parte del agua que se precipita. Claro, ahora con la urbanización se modifica drásticamente ese comportamiento. Pero es un fenómeno natural donde el agua del subsuelo se va concentrando sobre las fracturas y al concentrarse empiezan a hacer pequeñas oquedades que se van ampliando en función de la actividad del agua. Y al tiempo que se colapsa de esas galerías, se colapsa el techo y aflora como grieta. Entonces nosotros ya tenemos bien documentado ese fenómeno. Porque también se relacionaba con la extracción del agua del acuífero. Pero ahorita precisamente se está tratando de estudiar qué relación tiene la extracción del agua del acuífero en incrementar el fenómeno, ¿no? Que digamos es la parte, digamos que estamos interesando la atención. Pero entonces, fundamentalmente, ¿qué es lo que provoca eso? La actividad del agua freática sobre secuencias de POMES no consolidadas y líneas de fractura. Entonces nosotros todas las fracturas, digo, todas las grietas que hemos mapeado o cartografiado en la zona de Estipac, todas tienen una orientación preferencial, noroeste-sureste. ¿Qué significa? Que hay un control geológico de esas fracturas por fenómenos de origen tectónico. Entonces el agua del acuífero se va sobre esas líneas de debilidad en el subsuelo. Y como la POMES es muy agradable, entonces se empieza a generar oquedades. Como lo vimos nosotros en la base aérea, tuvimos la oportunidad de observar, incluso meternos un poco a una oquedad natural que se formó, precisamente por la acumulación anómala del agua que se produce debido a la falta de infraestructura y al crecimiento urbano en la calle de Ramón Corona. Todo el agua que se genera por Ramón Corona se concentra en una parte de la zona de la base aérea y se satura el suelo y entonces genera, entonces el agua busca la salida y genera estas oquedades sobre esas líneas de fractura. Dicen quienes saben que el agua no es tonta y que busca la salida por donde la encuentra. Bueno, esa es otra cosa. ¿Qué superficie abarca este atlas o esta zona de riesgo concretamente en el ramo de esas oquedades de las que estás hablando? La superficie todavía la estamos ahorita cuantificando porque estamos ahorita precisamente trabajando a la unidad municipal de protección civil con el licenciado de Nápoles y estamos haciendo la cartografía precisamente del polígono de afectaciones de las grietas que ahora aparecieron en Los Ángeles de Anestipac. Entonces es una zona amplia generalmente que va de Nápoles de Anestipac a Santa Lucía porque nosotros ahí tenemos registro por lo menos de dos, tres, cuatro, como de unas siete grietas ahí de los últimos treinta años. Entonces es una zona susceptible, ¿no? Porque es una zona baja con problemas naturales de desagüe, pues se llamaba el húmedo. Es una zona donde el agua es muy somera, la friática, ¿no? El problema ahorita es que hay una urbanización, ¿no? Y esta urbanización está modificando drásticamente los valores de infiltración y de retención porque las calles se convierten en los canales que no existen. Porque en el Valle de Atemán, el Valle de Atemán, había los famosos vallados que eran canales de tierra que separaban un predio del otro y que hacía que el agua en exceso se canalizara. Pero ahora no, desafortunadamente esos están desapareciendo, entonces las calles se están convirtiendo en los canales. Entonces se satura el suelo de manera intempestiva y se rompe el suelo por estas líneas de debilidad. Pues Héctor Robles, ahí te hablan, presidente municipal de Zapopan. Alfredo Preciado se está comunicando, nos está chateando de Tepatitlán. Dice, hace 15 años sentimos sismos solo en Tepatitlán, pero nunca tuvimos una explicación de este fenómeno. Ojalá nos pudieras orientar sobre esto. Y una pregunta muy concreta, el Cerro Gordo, el histórico Cerro Gordo, ¿es un volcán? Sí, sí, se llaman volcanes, hay volcanes poligenéticos, es decir, son grandes volcanes como el de fuego y monogenéticos, como el Cerro del Cuatro o el Cerro Gordo. Pues sí, precisamente son volcanes relativamente desde el punto de vista geológico recientes. Más o menos tienen alrededor de un millón de años. Y en el largo de las ciencias geológicas, pues es decir, de ayer. Bien, entonces, otra cosa. En la zona metropolitana de Guadalajara comenzamos a sufrir ya los cíclicos problemas de inundación. El Atlas de Riesgo de la zona metropolitana, ¿tiene detectados puntos específicos? Sí, ahí tenemos un trabajo muy a detalle. Nosotros nos echamos un clavado en poder documentar de manera fehaciente, hacer un diagnóstico adecuado para ver la magnitud del problema. Y nosotros tenemos 100 años bien sistematizados de información. Y eso nos ha permitido entender esa relación entre la presencia de inundaciones con el crecimiento urbano y la creación de infraestructura. Entonces, ahí sí nosotros tenemos un diagnóstico muy detallado de lo que nos ha pasado como ciudad a partir de que se empezó a entubar la primera sección del río San Juan de Dios a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando se metió la primera sección de un colector por el gobernador, creo que, Amada. Ahí empezó, ahí empezó, digamos, las transformaciones que han impactado, digamos, en la capacidad de conducción que tiene el Valle del Agua de Ayuda. Tú eres técnico, eres científico, eres geógrafo. Te pregunto, ¿cuál es tu opinión que en Guadalajara nuestra cultura consista en entubar y hacer drenajes de nuestros arroyos y ríos, en tanto que en otras ciudades que nos aventajan con siglos de desarrollo, las florecientes ciudades son al bordo de los grandes ríos? Pues yo digo que fue un error técnico, ¿no? De pensar que se podía sustituir un cauce por un colector. Pero yo digo que fueron otro tipo de decisiones las que se tomaron para que se vean esos hechos, ¿no? Digamos, incorporar espacios a la urbanización. Yo pienso que fue la parte que, pues, fue más fuerte, ¿no? En las decisiones que se tomaron, ¿no? Desaparecieron ríos, digo, en el caso de San Juan de Dios, pues, bueno, se metió un colector, pero, por ejemplo, en el caso del Arenal, pues, ni siquiera colector. O sea, literalmente desapareció sobre la mancha urbana. Entonces, pues, ante eso, y luego creció la ciudad de una manera desproporcional. Entonces, cambian las condiciones de infiltración. No es lo mismo un suelo de pomes donde se infiltra el agua a un suelo donde está concreto. Literalmente lo que cae, escurre. Entonces, se incrementaron los valores de escorrentía de manera exponencial. Y ante un sistema donde nomás, exclusivamente, había un eje que conducía el agua hacia afuera, aquí en el San Juan de Dios, pues, se generaron todos esos problemas, ¿no? Se trataron de resolver metiendo otros sistemas de colectores, ¿no? Para que la presión no fuera sobre el San Juan de Dios, pero ha sido muy difícil porque el crecimiento urbano ha sido completamente exponencial y ha alterado de manera drástica los procesos del ciclo del agua. ¿Es un sueño imposible pensar en la reapertura de ríos y arroyos en la zona metropolitana? Yo digo que a corto plazo, sí, pero tal vez a mediano y a largo plazo se tiene que ir planteando el tema de manera seria y formal. Importante. Vamos haciendo una pausa y le seguimos. Hay muchas preguntas que ya te están planteando para que en el último tramo las resuelvas. Pausa.